Mi nombre es Tomás de Iriarte. Nací en Buenos Aires en 1795. Mi hermano mayor se embarcó para España en 1802 para educarse en la carrera militar. Y yo le seguí después, con apenas 10 años de edad, embarcándome en la escuadra mandada por el general José Bustamante, compuesta por las fragatas Medea, Mercedes, Fama y Clara. Yo iba en esta última. En Montevideo, de donde partimos, Don Diego Ugarte, segundo comandante de la flota, gravemente enfermo, desembarcó. Y Don Diego Alvear, que iba como pasajero en la Mercedes con su esposa y sus ocho hijos, le sustituyó por ser el oficial de mayor graduación, trasladándose con su hijo mayor a la fragata Medea. Por fin nos hicimos a la vela el 9 de agosto de 1804, con rumbo hacia el puerto de Cádiz, al que habríamos llegado si no hubiera ocurrido un suceso que voy a narrar, y que muy a nuestro pesar nos hizo cambiar el rumbo, no sólo de nuestra escuadra, sino de nuestras vidas. Cuando salimos de Montevideo, España estaba en paz con todas las naciones del continente europeo y con Inglaterra. Sin embargo, el general Bustamante, jefe de la escuadra, quiso tocar en las Islas Canarias para obtener noticias. Por fortuna se confirmó que seguía sin alterarse nuestra neutralidad. En la mañana del día 1 de octubre, divisamos dos bergantines de guerra que evitaron nuestro encuentro. Continuamos pues el mismo rumbo y ellos siguieron el suyo, como si de un encuentro casual se tratase. Nadie sospechó entonces que nos acabábamos de cruzar con dos naves de la Fuerza Naval Inglesa. El 5 de octubre amanecieron los horizontes bordeados de una densa niebla y cuando ésta empezó a disiparse, divisamos por la proa cuatro velas. Al poco rato vimos que se trataba de cuatro fragatas de guerra inglesas de mayor porte y superior artillería en número y calibre. El general ordenó inmediatamente zafarrancho de combate y formación en línea. Nadie creía que iba a tener lugar una acción de guerra. Más bien se trataba del seguimiento de las ordenanzas de marina que previene esta operación siempre que se avisten buques de guerra, aun cuando sea en tiempos de paz. Mi función como pasajero era la de conducir cartuchos de pólvora desde la Santa Bárbara a los callejones de combate. Y no puedo olvidar la emoción que sentía mi tierno corazón.